¿Qué es la Dirección de Protección Civil? No sirve esta dependencia para nada, pero sí se llenan su bolsillo del dinero de los contribuyentes y de los que tienen la mala fortuna o la buena intención de invertir en un restaurante, en un negocio, en una tienda y les cae protección civil. Y son no solamente infracciones, no solamente multas. Te ponen una multa de 50 mil pesos y luego, ante la protesta, ofrecen la opción de arreglarse bajo la mesa con la mitad. Es incuantificable la cantidad que ingresa bajo la mesa a los ayuntamientos. Y este dinero no va a las cajas recaudadoras, va al bolsillo de los funcionarios, no solo de los de protección civil, sino que reparten, según ellos dicen, hasta arriba. Hasta donde es arriba, hasta donde usted se imagine. Pero estas dependencias se han convertido en verdaderos nidos de corrupción, entre otras. Pero hoy nos abocamos a esta en particular, las direcciones de protección civil que no sirven para nada, como la carabina de Ambrosio, por llamarle así.